Se va mi amorcito, allá se va mi amor, se va mi amorcito, remando, remando, remando en el barquito, remando, 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 remando en el barquito. ¿Aprendieron? Allá se va mi amor, se va mi amorcito, remando, 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 remando en el barquito, remando, 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 remando en el barquito. ¡Vamos! ¡Quien gira, las manos arriba, como una palma, ya, ya, ya! ¡Applade, sus velas, ya, ya, ya! ¡Ya! Se va mi amor, se va mi amorcito, allá se va mi amor, se va mi amorcito, remando, remando, remando en el barquito, remando, 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 remando en el barquito. La casa del amor, se va mi amorcito La casa del amor, se va mi amorcito Remando, remando, remando en el barquito Remando, remando, remando en el barquito No hay que no sentir dolor, no va a dejar que se quede No hay que no sentir dolor, no hay corazón que no verá Ahora te hago un pedido, a ti más sin corazón Trae el amor que ahora está aquí, trae por favor Vamos a rica, si va, trae por la mamá Agarra, manchala, temela, sin amor que el amor, trae por la mamá Agarra, manchala, temela, sin amor que el amor, trae por la mamá Agarra, manchala, temela, sin amor que el amor, trae por la mamá Trae, trae, trae Agarra, manchala, temela, sin amor que el amor, trae por la mamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!